Los miembros de la delegación del gobierno en cabeza del senador Iván Cepeda indicaron que en esta segunda fase de la agenda de trabajo de paz entre el gobierno y el ELN se enfocarán en Cese al fuego y de hostilidades de carácter bilateral e igualmente la participación de la sociedad colombiana en este proceso de paz. Se llevó a cabo el acto como tal de la instalación del segundo ciclo de diálogos de paz entre el ELN en México. La delegación del gobierno hizo un taller hace poco de tres días donde uno de los puntos trazados fue un esfuerzo por entender y caracterizar el conflicto colombiano. Los miembros de la delegación del ELN en cabeza de Pablo Beltrán manifestaron su voluntad de llegar a varios acuerdos. Somos socios para construir una paz integral y duradera. Durante la inauguración se destacaron algunos anuncios como hoja de ruta a tratar, entre ellos la participación de la sociedad y el cese al fuego bilateral. Que lo que se acuerde en la mesa se implemente en los territorios y que 5.4 millones de pesos serán destinados para que se construya la paz total en el país.